Quisiera que confiaras más en mi Acabarás con lo nuestro si sigues así Celándome a cada momento Dame una sonrisa y no sigas sufriendo Yo te amaré, de mí yo te amaré Yo te juro, mi amor, que no te fallaré Yo te juro, mi amor, que no te fallaré Yo te juro, mi amor, que no te fallaré Yo te juro, mi amor, que no te fallaré Trabajo por ti y quieras saber, ¿por qué no confías en mí? Y es que yo te amaré, baby yo te amaré, yo te juro mi amor que no te fallaré Y es que yo te amaré, baby yo te amaré, yo te juro mi amor que no te fallaré El teléfono es como una maldición, tú me llamas con desesperación Sin darme cuenta que estás destruyendo el amor Y es que no debo, no quiero, no puedo llegar a perderte Porque se muere mi alma y mi vida entristece Y es que no quiero, no puedo, no debo llegar a perderte Porque se muere mi alma y mi vida entristece Y es que yo te amaré, baby yo te amaré, yo te juro mi amor que no te fallaré Y es que yo te amaré, baby yo te amaré, yo te juro mi amor que no te fallaré Celos, 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 muelditos celos, celos, muelditos celos, celos Que nos hacen sufrir el mismo pastel Y es que yo te amaré, baby yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré Acceso hay veras Acceso hay veras Acceso hay veras